Días atrás terminó el segundo torneo nacional de debate que organiza la Administración Nacional de Educación Pública. La final fue en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo, con los jóvenes sentados en las sillas de los legisladores, como en las sesiones ordinarias. La pregunta que los enfrentó fue, ¿se debería promover una reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio en el Uruguay? Es una iniciativa interesante, distinta, y por eso les proponemos hoy recrear ese debate en un formato más reducido, con los mejores oradores, con cada uno de los dos equipos que estuvo en la final, y además está acá con nosotros Horacio Bernardo, a quien hemos tenido en dos mesas de filósofos, si no recuerdo mal, y a quien hoy recibimos en su calidad de coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP. ¿Qué tal Horacio, cómo estás? ¿Cómo estás Gastón? Muchas gracias por la invitación, y por la invitación también a los chiquilines que son parte de este torneo nacional de debate. Ahora les vamos a ir saludando a los chiquilines pasados, son unos cuantos, ¿no? Están seis con nosotros, ahí está Jimena Valdomil, Catalina Pereira, Germán Otero, Jairo Gutiérrez, Liliana Plisic, y a los demás ahí no los llevo a ver, pero se pueden ir, me falta uno nomás, ¿no? No llevo a ver bien el nombre ahí, capaz que se puede presentar él, a ver. Alexander, ¿puede ser? Alexander, puede ser, sí. Yo estoy con el nombre de mi madre, incluso con el rosote. Es lo que tiene el Zoom, es lo que tiene el Zoom. Yo soy Alexander, perdón que no me puse el nombre. No pasa nada, pero bueno, ahí están con nosotros y los vamos a ir saludando ahora nomás. Pero primero Horacio... Vamos a conectar acá porque creo que se ha escuchado. Empiezo contigo Horacio, preguntándote, pues decía, esta es la segunda edición del torneo, la primera fue el año pasado, ¿no? La primera fue el año pasado y tuvo un carácter piloto y tuvo un carácter enteramente virtual porque el año pasado estábamos en pandemia y cuando propusimos este formato, este torneo nacional de debate, hicimos también, tomamos experiencias de otras partes del mundo donde se estaba utilizando la plataforma Discord, que, digamos, para quien no sepa lo que es, es como una especie de, como muchas salas de Zoom al mismo tiempo, y a través de la plataforma Discord lanzamos ese primer torneo nacional de debate que, como te digo, se hizo enteramente virtual. Para nosotros la experiencia fue muy enriquecedora el primer año, de hecho ahora lo hicimos en dos etapas, una primera etapa que fue una preclasificación que se hizo el 10 de septiembre, en donde participaron 72 equipos, 72 centros educativos, tanto de educación pública como de educación privada. ¿Cuántos estudiantes eran? Y mira, en cada equipo son 5 estudiantes, o sea que tenemos 70 y pico, o sea, como 350. Pero además hay que tener en cuenta algo, que los estudiantes en realidad representan a su clase. Ahora te cuento un poquito cómo es la dinámica, porque la idea es integrar también el debate al aula e integrar a toda la clase y al docente responsable con los temas del debate, de las mociones que estén presentes, o por lo menos con algunas que tengan que ver también con los temas que se tratan en la asignatura o con el ejercicio del pensamiento crítico y la generación de cultura de debate. Claro, porque esto es una actividad extracurricular. Exacto. Pero el objetivo es que le sirva también para el liceo. Exactamente. O sea, nosotros convocamos a docentes y a estudiantes que quieran participar, pero fundamentalmente a grupos. Digamos, por ejemplo, ponerle vos sos profesor de filosofía o de literatura o de, no sé, química, de educación media superior, esto quiere decir el segundo ciclo, o sea, cuarto, quinto y sexto del liceo, o en el caso de educación técnico profesional, la UTU, el equivalente a la educación media superior, entonces te anotás con toda la clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto sucedió en junio, para un poquito para que la gente se entere que todo es un proceso y que es fundamentalmente un proceso educativo, más allá del torneo en sí mismo que en la instancia final. Entonces, vos te anotás con la clase. Entonces, ¿qué sucede? Durante esos cuatro meses vos tenés mociones para preparar. Y hay algunas mociones que son ocultas, que se conocen el día del torneo. Pero durante esos cuatro meses lo que sucede es que el docente en el aula puede integrar uno o varios de estos temas como parte de su trabajo de aula. Además de eso, nosotros brindamos durante esos cuatro meses ciclos de capacitación sobre argumentación y debate. Esto es, conferencias y charlas de expositores nacionales e internacionales que le dan herramientas a los docentes y a los estudiantes sobre estos temas. Este año contamos con expositores de Colombia, de Perú, de España y de Uruguay. El año pasado también tuvimos expositores de México también y de Uruguay también y de Perú también. O sea que hay una red muy linda en español, digamos en Iberoamérica, sobre lo que son los torneos de debate a nivel escolar. Algo en lo que acá no hay mucha tradición. Se ven las películas, por ejemplo, yo te decía ayer, me vas a acordar de la película de Hollywood que tienen, o las series de adolescentes, tienen el torneo, tienen el club de coro, tienen las competiciones de matemáticas, las olimpiadas de matemáticas, después tienen el club de debate. Y acá no es tan habitual. Exacto. No, acá no, mirá, pasan dos cosas. La primera es que en Uruguay no hay una tradición, y sobre todo tan amplia, porque puede haber experiencias en colegios, en algunos liceos o profesores que por ahí toman experiencias, y nos hemos enterado al lanzar esto a nivel nacional, de que hay profesores que habían tomado iniciativas, se sumaron muchos de ellos. Eso en primer lugar, o sea, no había una cultura, digamos, de debate en ese sentido. Y en segundo lugar, algo que yo te había comentado también, que para nosotros es muy importante, que en general estas herramientas de debate, estos torneos, suelen ser algo elitistas, o sea, de colegios, de alto nivel, adquisitivo, y para nosotros es muy importante que en la educación pública podamos establecer estas herramientas, que también es democratizar el pensar. Porque por tener una cabeza no se aprende a pensar, uno tiene que ejercitar el pensamiento, y esa libertad de pensamiento se ejercita con herramientas de pensamiento, de las cuales el debate es una de ellas, y vaya si es una de ellas importante, porque es un juego también dialéctico, en el que hay otra persona que pueda opinar diferente. Bien, decíamos que era algo extracurricular, o sea, que era una actividad adoptativa, ¿no? Exacto, es absolutamente voluntaria, tanto para los docentes como para los estudiantes. No hay un examen que te pongan, tenés que hacer el debate, o si no, no. No, para nada. No había nota. No, 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 no había nota. El docente puede integrar en el aula todas estas herramientas del modo libre que lo quiere hacer. Si quiere integrarlo como parte del curso, lo puede hacer, o si no lo quiere integrar como parte del curso en el sentido con nota, también lo puede hacer. Hay otra cosa muy importante que son los temas, o las mociones que se debaten. Porque a veces dicen, bueno, ¿por qué son esos temas, o esas mociones, sino otras, no? Porque está eso, a veces en las redes, donde la gente, viste, que tiene, como se anima más a hablar, preguntan esas cosas. Por eso me parece muy importante aclarar esto. Las mociones se eligen a partir de un comité de mociones, que está integrado por 15, el año pasado eran 16, este año son 15, inspectores nacionales y referentes nacionales, tanto de educación secundaria como de educación técnico-profesional, o sea, la UTU. Este año se eligieron seis mociones, de las cuales una de ellas, que es la que tú acabas de decir, la de la final, es el tema de si el voto debe ser obligatorio o no. Pero, por ejemplo, esta edición también se discutió sobre si se debía incentivar o no el uso del lenguaje inclusivo, o sobre si se debería promover o dar incentivos para cualquier uruguayo que quisiera tener, que optara por tener más de dos hijos, o si era mejor la agricultura orgánica que la convencional. O sea, son todos temas que tienen un componente polémico, naturalmente, sin violar la laicidad, por supuesto, eso es una cosa... Pero tiene que tener gracia, ¿no? Y si no, no da juego. Sí, por supuesto. Si no, no da juego. Recuerdo cuando yo era estudiante, no sé si han debatido alguna vez sobre defender la pena de muerte, por ejemplo, uno en contra, otro a favor, no sé, como cosas que, claro, que quizás te sacan de tu zona de confort y terminás defendiendo algo con el que de repente no estás tan de acuerdo y terminás entendiendo, ¿no?, algunas posiciones, o yo qué sé. Tiene que tener gracia, justamente, sacarle jugo. Sí, y ¿sabés otra cosa? Que es muy importante que, independientemente de la posición que te toque defender, porque esto también me lo han preguntado varias veces, bueno, si te toca defender algo que vos no creés, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no?, y vos no estás de a favor, ¿qué pasa ahí? Sí. Bueno, y la respuesta es muy sencilla. Te toque la posición que te toque, vos siempre tenés que preparar los dos lados del debate. Esto es, lo que te tocó y lo que no te tocó. ¿Por qué? Porque cuando vos preparás un debate tenés que ver los mejores argumentos de tu posición, pero también tenés que ver los mejores argumentos de la posición contraria, por lo menos por una cuestión estratégica también, porque vos tenés que construir refutaciones y solamente podés refutar aquellos argumentos que conoces. En la vida real, después de, más allá de que te toque una posición u otra, después de preparar un debate, terminás teniendo una concepción bastante amplia del asunto, porque por lo menos tenés las posiciones contrapuestas, prepararás las dos, si lo preparaste bien, ¿no? Bien. Entonces también te ayuda a ponerte en los zapatos del otro, porque ¿sabes lo que pasa en la vida cotidiana? Cuando vos, suponete que vos defendés la eutanasia, vamos a poner el tema que ahora es uno de los temas que está polémicos, ¿no? Bueno, ponés que defendés la eutanasia, y entonces vos decís, bueno, voy a ver los mejores argumentos de quienes están en contra. Y lo que tendemos todos a hacer, sobre todo cuando estamos comprometidos con una posición, es pensar que quien piensa diferente tiene argumentos débiles. Eh, no, porque los que no están de acuerdo son fanáticos, son religiosos, no sé. Bueno, pero ¿cuáles son los mejores argumentos que tienen los que, en este caso, estarían en contra de la eutanasia? Vayamos a ver los mejores argumentos. Entonces lo que sucede es que cuando vos razonás de ese modo, cuando vos estableces una forma de razonar con este procedimiento, puede pasar dos cosas, o que cambies de postura, en tu vida, después del debate, o que suavices tu postura, decir, bueno, yo era radical, pero ahora soy matizo, o capaz que seguís pensando lo mismo, pero con mayor fundamento. Y eso es parte de lo que hace fundamentar el pensamiento y un diálogo en una sociedad como la nuestra, democrática, plural, y que intentamos fortalecer eso. Quiero darle un poco la palabra a los chicos antes de hacerlos recrear el debate. Si me pueden contar un poco qué les atrajo de esto, ¿no? Decíamos que era algo optativo, qué les atrajo de participar de esto y qué experiencia sacaron. Si quieren, les doy dando la palabra yo un poco en orden, porque son dos equipos, en realidad en el tema de debates se llaman casas, ¿verdad? Son las casas de proposición, ¿no? La que propone, está a favor. De la emoción. Claro, y la casa de oposición la que la discute. Ahí, por ejemplo, está Germán Otero, del Liceo Número 1 de Rocha, ¿no? Que es integrante del equipo que obtuvo el segundo premio. Ahí, Germán, contame vos, ¿qué fue lo que te atrajo de esta propuesta de debates? Yo cuando vi, porque bueno, en mi caso, todo llegó por medio de la delegada, al grupo de la clase, y enseguida captó mi atención, bueno, torneo nacional debate, que era algo para mí nuevo, que yo el año pasado no me había ni enterado de qué estaba, y entramos, entré en realidad yo primero para ver qué era, y no sé, me llamó la atención que era algo distinto, que era algo que no conocía, me llamó también la atención, bueno, que era en equipo, que era una oportunidad para hacer algo con mis compañeros de clase, y enseguida, bueno, se lo planteé a mis compañeras, que pensé que eran las únicas que me podían llegar a decir, bueno, dale, vamos. Y realmente fue así, y nada, eso, o sea, me llamó la atención como esa nueva actividad, que siempre, como tú decías, que bueno, se ve en las películas, en las películas norteamericanas siempre, bueno, el club de debate, el club de debate, y bueno, que por primera vez lo había visto acá en Uruguay, bueno, quería ver qué me enriquecía con esta experiencia. Estaba por ahí también Catalina Pereira, que es del Colegio San Ignacio, segunda mención a mejor oradora, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, en el liceo tenemos un taller de debate, y yo desde el año pasado participaba, o sea, siempre me interesó debatir, y el colegio el año pasado también participó en el torneo, entonces, cuando este año el docente nos ofreció a cinco de los estudiantes, si nos interesaba, si teníamos ganas de participar, nada, como que no lo dudé, porque me parecía que es como una oportunidad súper enriquecedora, y tan, siempre me interesó, así que... Bien. Me pueden también, les pregunto también qué aprendieron, qué técnicas les hicieron ahí, no sé, Jimena o Aldomir, que es del Liceo de Guichón, cuarta mención a mejor oradora en tu caso, no sé si vos me podés comentar algo de eso, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas sacaron de este proceso? Bueno, hola, sí, sin dudas, muchísimas. Yo siento que quizás todos teníamos este componente que nos gustaba gratis, nos gustaba conversar, pero que ahora lo hicimos como muy formal, aprendimos qué eran las mociones, qué eran las casas, oposición y proposición, que capaz eran términos que jamás habíamos escuchado, entonces, nada, además de tener esta cosa que a todos creo que nos gustaba, pero algo terminamos participando, teníamos cierta formalidad, entonces, realmente, tuvimos un montón de técnicas y de cuidarnos con los tiempos, no pasarse el minuto, no pasarse el minuto para puntos de información, no pasarse los ocho minutos, ver el último orador, cosas como también la división de los roles de los oradores, cosas que eran súper importantes para la estructura, tanto lo que digas como cómo lo digas y que respetes esas formalidades, entonces también es otra cosa a tener en cuenta, y quizás yo creo que al menos nosotros no teníamos ni idea y ahora nos hace tener un debate como mucho más formal. También está por ahí Abril Rosati, perdón que hoy te dije mal el nombre, Liceo Nº 2 de Carmelo, integrante del equipo que obtuvo el primer premio en el torneo, en tu caso, ¿qué es con lo que más te quedas de la experiencia? Bueno, primero que nada, fue muy lindo todo, se conoce un montón de gente nueva, son muy abiertos, muy simpáticos, pero sobre todo lo que fue la instancia en sí, una de las mejores cosas es para los que nos guste lo social o lo político fuera de lo que viene a ser el centro, te deja ver si vos realmente sos, o si realmente te gusta eso, es como una primera experiencia si sabés pararte frente a un público, si sabés hablar con ellos, si les llegás con lo que lo decís, si podés convencer, y yo creo que eso fue una de las mejores cosas, además de que tener diferentes puntos de vista y escuchar al otro y escucharte a vos, preparar el mismo tema en proposición y en oposición, te abre mucho la cabeza y te hace cambiar opiniones, por ejemplo, mucho para el lenguaje inclusivo. Gracias. Bien, y Jairo Gutiérrez, Liceo Juan María Falero de San Bautista en Canelones, primera mención a mejor orador, en tu caso, ¿tenías alguna experiencia ya de hablar en público o de este tipo de debates, así? De tipo de debates no, porque es algo nuevo, nosotros el año pasado no estábamos enterados y este año surgió de nosotros, de los alumnos, se lo planteamos a un profesor, la profesora nos acompañó, y en mi caso, en hablar del público sí tenía experiencia, porque yo hago actividades sociales y políticas también, pero la formación que te brinda en esta instancia es buenísima, la cantidad de zooms que brindó la ANEP, todo, te hace mirar desde otra forma, de otra perspectiva, el cómo debatir y todo. Bien, y bueno, y por último está Alexander von Rappart, del Liceo de los Olivos, en Nueva Alvesia, tercera mención a mejor orador, en tu caso, vos, ¿qué conclusión sacás de toda la experiencia? Bueno, buen día, primero que nada, ¿no? Yo en realidad es el segundo debate que participó, yo el año pasado estuve, por suerte pude participar, no más que era por, como decíamos, por Discord, era virtual, obviamente que no era lo mismo, porque yo quería la experiencia de estar enfrente al otro, y sobre todo de lo que fue, a nosotros que nos gusta la social, de después compartir con los compañeros, con los que mismos debatimos, y vos poder tener esa amistad y ese hablar después con el otro, y más allá de que vos debatiste, de que vos defendiste diferentes posturas después, poder hablar con ellos, conversar y sobre todo abrir la mente, ¿no? Abrir la mente desde el punto de ver lo que piensa el otro, ver diferentes posturas, de cómo defenderlas, de cómo presentar vos la información, fundamentarla y todo, y yo considero que esto es fundamental a lo que es la vida futura, ya vaya a hacer lo que vaya a hacer, ¿no? Sea política, algo social, sea lo que sea, vos cuando presentás una idea de cómo hablar, de qué palabras decir, de cómo fundamentarlo bien, y sobre todo de formalmente, ¿no? De cómo fue este debate. Porque cualquier idea, cualquier proyecto que vos quieras hacer a futuro, siempre son habilidades que vos vas a necesitar tenerlas. Así que yo lo considero sumamente fundamental. Bien. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el Parlamento en la final? ¿Estuvieron todos? ¿Los de los equipos? Los de los premios, bueno, estuvieron todos. ¿Y eso lo conocían? ¿Estaba alguna vez en el país legislativo? ¿Cómo vieron el derecho de estar ahí donde, en las bancas, ¿no? Donde están los legisladores. No sé a quién quiere empezar. Jimena, dale. Si quieren, me arranco yo. Abril, bien, dale, anda vos. Yo la verdad, a veces hacen viajes con las escuelas y eso, pero yo no tengo recuerdo de haber ido. Y aunque haya ido, sin duda, no es la misma experiencia. Porque estaban las autoridades de la educación, todos los compañeros, no solo con los que vos vas a debatir, sino todos los compañeros que estuvieron en todas las instancias. Y bueno, eran nervios de estar ahí, porque ya por sí, como yo dije, a mí me gusta todo lo social, lo político. Y estar ahí realmente fue un orgullo. Se sintió muy lindo, pero claro, en ese momento eran muchos nervios, pero realmente fue muy lindo. No importa si haya ganado o no, ya estar ahí, para nosotros era un orgullo. Manejando los micrófonos, todo, ¿no? Como toda la parafernalia misma que manejan los legisladores. Y Horacio, vos sentado ahí en el sillón del presidente de la Cámara, ¿no? Así es. Tuve una experiencia para mí también, porque no es de todos los días, ¿no? Pero creo que es muy importante también, en ese lugar, tiene un simbolismo democrático, un simbolismo también por el espacio, que es por todo lo que representa, que creo que eso también es parte de la instancia educativa. Y creo que educa también toda esa gran final. Y la participación de todos los estudiantes, como decía Catalina, ¿no? Perdón, Abril. No solamente los chicos que llegaron a la final, sino todos los participantes, porque también se daban las menciones a mejores oradores, que pueden ser integrantes de los equipos que del final o no. Y además porque también tenían un último encuentro, un último brindis también de integración, que buscaba terminar de ese modo, ¿no? Integrando a todos los estudiantes, aún los que debatieron sobre cosas diferentes. De hecho, hay algunos grupos que después de haber debatido, se hicieron amigos y después preparaban juntos algún otro debate, sobre todo los que se preparan, porque hay algunas instancias que se preparan en el momento, o sea, que conocen ahí. Así que fue toda una experiencia también. Estuvimos ahí con Alejandra Bermúdez, que también es parte de la organización, allí presidiendo el último debate. Bien, les propongo ahora hacer entonces una breve pausa, y a la vuelta reeditamos ahí ese debate de la final. La reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio en el Uruguay. Estamos acá con Horacio Bernardo, coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, del codicente de la ANEP, para decirlo más claramente, ¿no? Sí, el Consejo Directivo Central de la ANEP. Filosofo también, ¿no? Docente, a quien hemos tenido acá en la Mesa de Filósofos. Hoy nos acompañan en esa calidad, y están también con nosotros seis estudiantes, integrantes de los dos equipos que lograron el primer y segundo premio en la segunda edición del Torneo Nacional de Debates de la ANEP, y los elegidos como los cuatro mejores oradores también, ¿verdad? Nos acompañan acá a través de Zoom virtualmente, porque varios de ellos están en el interior, y además no entrábamos todos en el estudio, así que la solución que le encontramos fue acá, esta manera híbrida. Y también coordinador del Torneo Nacional de Debates. Sí, también, por supuesto. Que, bueno, que es una cosa hermosa, la verdad, una experiencia hermosa. Permitíamos entonces reeditar el debate, ¿verdad? Con esta moción que decíamos que era, si se debería promover una reforma que cambiara la obligatoriedad del voto. Exacto. Y yo te voy a explicar cómo se modera el debate y lo moderas vos. Mira, primero lees la moción para que todo el mundo se entere. Y entonces la idea, o sea, el moderador lo que hace simplemente es dar pie a los estudiantes que le toca hablar. Perfecto. Nosotros ya definimos previamente, ya tenemos el orden de los oradores. Dos minutos cada uno, ¿verdad? Exacto, y que va a ser dos minutos cada uno. En un debate, si fuera el debate ahora todo completo, nosotros tomaríamos nota de quién le toca hablar primero, quién opta por hablar primero, por segundo y tercero, antes de que empiecen a hablar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vos primero le das la palabra al primer orador de la Casa de Proposición, que es el equipo, digamos, que defiende la moción, en este caso de eliminar la obligatoriedad del voto en Uruguay, o promover una reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio en Uruguay. Luego de que hablas los dos minutos, le das la palabra al primer orador de la Casa de Oposición. Y luego el segundo de Proposición, segundo de Oposición, tercero de Oposición. Y tercero de Oposición. En un debate completo habrá también réplicas, pero bueno, no lo vamos a hacer porque no nos da para todo. Por eso, permitíamos que era una versión reducida. Una versión reducida. Y lo que puede pasar, en el debate, y acá también podría llegar a pasar, es que mientras está hablando un orador, alguien de la Casa Contraria pide un punto de información, o levante la mano, o diga punto de información. Eso quiere decir que está pidiendo la palabra para hacer una pregunta brevísima, porque si tenemos dos minutos no puede ser mucho, o una objeción. A lo cual el orador puede aceptar eso, o sea, puede darle la palabra, o no, puede seguir hablando concretamente. Pero ahí la moderación no hace nada. Eso es simplemente los oradores. Así que bueno, no sé, creo que podemos... Le pasamos, empezamos, le damos la palabra al primer orador de la Casa de Proposición, ¿verdad? Que es Germán Otero. Bueno, buen día. Soy Germán Otero, como bien dijeron, el primer orador de la Casa de Proposición, que junto a mis compañeras Catalina Pereira y Jimena Valdomir, vamos a estar proponiendo una reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio en el Uruguay. Con esto voy a dar paso a mi único y primer argumento, que es que el voto debe ser un derecho. ¿A qué quiero hacer énfasis con esto? Es que el voto es un derecho y no ha sido una obligación. Y voy a pasar a explicar por qué. Porque, como todos bien saben, los derechos, el beneficiario de dicho derecho, tiene tanto el derecho de hacer uso del mismo como de no hacer uso del mismo. Es decir, yo como beneficiario de dicho derecho puedo utilizarlo o no utilizarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país lo que pasa es que yo no puedo hacer uso del derecho de no ir a votar. ¿Por qué? Porque se me sanciona. ¿Cómo? De diferentes formas. La primera, que es la que todos saben, es una sanción económica. Pero esto no queda solo ahí. Esto es como lo más superficial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy trabajador público y no voy a votar? Lo que pasa, entre muchas otras cosas, es que se me retiene el sueldo del mes que no fui a votar. Entonces, esto atenta directamente contra uno de los principios del trabajo, que es que se me remunere. Esto deja de pasar si yo no voy a votar. Entonces, no estamos siendo libres en el uso de un derecho. En Uruguay el voto se ve como una obligación y se tiene que ver como un derecho. Es más, cada uno lo debe sentir como un derecho. Cada uno, perdón, lo debe sentir como una obligación, pero no debe ser una obligación como tal. El ciudadano debe ir a votar por un convencimiento propio y no por una obligación o para no recibir una sanción económica. Termino mi discurso por acá debido a la cotada de tiempo. Muchas gracias. Le pasamos la palabra entonces a la Casa de Oposición. La primera grabadora es Abril Rosotti. Hola, buenas tardes. Bueno, buen día, perdón. Primero que nada, agradecer por la invitación a los compañeros que están aquí y después decir que, por más que me encuentre sola, estoy en representación de mi equipo hoy también. Bueno, nosotros estamos en la posición, por ende, estamos a favor de que el voto sea obligatorio. ¿Por qué? Bueno, porque justamente necesitamos una población interesada y culta políticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, mientras más personas voten, más legítimos el voto. Pero no es lo mismo si me votan tres personas a que me vote un país entero. Al votarme toda una población, yo tengo que convencer a todo el país de que yo soy la mejor opción. Por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, justamente, vinculado con eso, mientras más personas voten también, más reflejadas se ven las necesidades de esas personas. Porque si me votan un 50% de la población, como pasaba en el Uruguay cuando el voto no era obligatorio, justamente, vos me podés decir, sí, votaba la mitad de la población. Sí, pero la mitad de la población no eran escuchadas sus necesidades. Yo no sabía si esas personas pasaban hambre, si tenían problemas de salud, de seguridad, si yo estaba haciendo las cosas bien o estaba haciendo las cosas mal. Por eso, justamente, no está mal incentivar a la población, por así decirlo, darles responsabilidades de ciudadano activo. Es decir, tú tienes el derecho y la obligación de elegir el día de mañana el representante que tú quieres, ¿no? Si el que votaste, por ejemplo, hace las cosas bien en un futuro, te vas a sentir bien. Y si vos no votaste el que está haciendo las cosas mal, también te vas a sentir bien porque vos votaste con responsabilidad. Justamente, uno al votar tiene que saber que, o sea, al ser ciudadano ya sabe que conlleva responsabilidades. Porque justamente la educación es un claro ejemplo. La educación es un derecho y una obligación y nadie se enoja porque nos formas como persona. Justamente. Y bueno, nosotros en el Uruguay somos, según The Economist, una de las mejores democracias de Latinoamérica. ¿Por qué nosotros cambiaríamos eso? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente oradora, entonces, de la Casa de Proposición, ¿no? O sea, las personas que están defendiendo esta reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio. Esa sería Catalina Pereira. Bueno, muchas gracias. Como bien dijiste, soy Catalina Pereira, la segunda oradora de la Casa de Proposición. Debemos de tener en cuenta que, a diferencia de lo que cree la mayoría, el voto voluntario no significa un impacto negativo en la calidad de una democracia. En ningún momento se establece que la obligatoriedad del voto es un requisito para el pleno desarrollo de la misma. De acuerdo con el índice de democracia de The Economist, que citaba a Abril Rosotti también, la mejor democracia del mundo la tiene Noruega, con una puntuación de 9.75 sobre 10. Este país tiene un régimen de voto voluntario. Otro ejemplo es Suecia, que también tiene un voto voluntario con una puntuación de 9.26 sobre 10, y es el segundo en esta lista. Ambos países, además, presentan muy buenos índices de participación ciudadana, entre el 80 y el 90%, según la base de datos de Idea International. Esto demuestra que se pueden conseguir altos niveles de participación ciudadana en países donde el voto es voluntario. Si bien es cierto que estas cifras también se pueden alcanzar mediante el voto obligatorio, recordemos por qué un alto porcentaje de participación ciudadana es importante. Porque representa la voluntad del pueblo. Ahora, si quienes votan lo hacen obligados, únicamente para evitar una sanción sobre su persona, en lugar de hacerlo para expresar lo que consideran que la sociedad necesita, ¿sigue este siendo representativo de la voluntad del pueblo? Primero, debemos promover el voto con acciones de educación cívica y no sancionar a aquellos que decidan no votar. Necesitamos que los ciudadanos voten por interés, por voluntad, y la única forma de que esto suceda es dándoles la libertad de elegir mediante un régimen de voto facultativo o voluntario. Este régimen podría, además, mejorar la calidad de la democracia, porque incentiva a los candidatos a que se acerquen a los ciudadanos buscando el interés por sus proyectos. El voto voluntario genera un mayor esfuerzo por parte de los políticos ante la incertidumbre que genera. Muchas gracias. Segundo orador de la Casa de Oposición, Jairo Gutiérrez. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. En mi caso quiero comenzar diciendo un dato. En 2018, el diario El País subió una encuesta realizada por el Grupo Radar que se le preguntó a la población en general qué opinaba, si el voto debería ser obligatorio o voluntario. El resultado de los uruguayos fue que el 70% de los encuestados prefirió el voto obligatorio. Si esta encuesta deja en evidencia que la mayoría de los uruguayos prefieren esto, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Estamos opacando lo que prefieren los uruguayos? ¿Estamos opacando la voluntad de los uruguayos? Quiero citar un ejemplo de participación. Cuando en Chile, un país que tuvo el voto obligatorio durante toda su historia, en el año 2015, si no mal recuerdo, se promulgó una ley que establecía el voto voluntario, en 2017 el resultado fue que no se llegó al 50% de participación. Es decir, el gobierno que salió electo de esa elección no contó con la mayoría de los aposos. Es decir, que un 50% de la población no concluyó a votar, por lo que ese gobierno era ilegítimo. Nuestro país ha tenido que avanzar para favorecer la representación. Por ejemplo, o sea, reformó la constitución para crear el ballotage, uno de los argumentos es que los presidentes salían electos sin llegar a la mayoría de los votos. Es decir, no conseguían, porque sabemos que fueron presidentes electos con apenas el 30%, es decir, no los apoyaba la mayoría del pueblo. ¿Por qué queremos promulgar algo que no beneficia a los uruguayos? Muchas gracias. La tercera oradora de la Casa de Proposición, Jimena Valdomir. Bueno, buenos días. Soy Jimena Valdomir, del Liceo Bichón, y cierro el discurso de la Casa de Proposición junto con mis compañeros Catalina y Germán. Nosotros estamos convencidos que la reforma constitucional es necesaria, porque a través del voto obligatorio no logramos una participación efectiva. Como decía mi compañera Catalina, quien vota obligado o vota por cumplir, está expresando su opinión, está expresando interés. No está logrando que la democracia funcione como corresponde, porque no se representa al pueblo, simplemente la gente va por obligación, por cumplir, como decían mis compañeros, para que no se me retenga el sueldo o para que no se me sancione económicamente. Y esa no es la motivación que tenemos que tener los uruguayos al momento de ir a votar. No podemos lograr una representación justa si lo que hacemos es al momento de llegar a las urnas, votar el primero que se nos ocurra solamente para que no se me sancione económicamente. Si el voto es facultativo, en cambio, y si se aprueba la reforma que nosotros como proposición estamos llevando adelante, sabemos que el voto va a salir meramente del interés de los ciudadanos. Yo voy a ir a votar porque quiero, porque me interesa y porque quiero que mis ideas estén representadas. Y esto también, apoyando la idea de mi compañera Catalina, lo que hace es que llevaría a que los partidos, las fuerzas políticas, lo que haga es que se involucren más con la gente, que lleven adelante propuestas serias, efectivas, que quieran convencer a las personas como corresponde, para que ellas decían ir a votar exclusivamente porque me interesa, porque quiero que mi opinión esté representada, y no porque me obligan o por el miedo a la sanción económica que pueda tener. Si las personas van a votar porque quieren, porque lo desean, y por un representante que realmente les interese, ahí es donde estaríamos logrando una democracia. Y cierra la Casa de Oposición, Alexander Morlapal. Bueno, buen día a todos. Voy a cerrar el discurso de la Casa de Oposición, comenzando diciendo de por qué para nosotros esta reforma, que se quiere hacer, no tiene un fundamento realmente serio, ya que se nos menciona, se basa en que en los resultados obtenidos de países tal vez como Noruega, Sancional o algunos de los países europeos que tienen otra idiosincrasia totalmente, otra cultura, y son de otros países que la gente tiene una manera de comportarse completamente distinta. Tal vez como mencionábamos, nosotros tenemos estudios que presentamos de la sociedad uruguaya, de la opinión de ellos y de cómo se comportan. No podemos decir que sabemos que va a funcionar, porque nos estamos basando el comportamiento de la gente uruguaya en el comportamiento de otro país, completamente distinto. Además de que tampoco podemos basarnos en lo que es el valor de un voto, es decir, de saber que las personas van a ir a votar más informadas o con otra intención, sin ese miedo que se nos menciona. No podemos saberlo realmente y no podemos decir que hay una diferencia entre la forma en la que se va a votar voluntariamente o obligadamente. Es decir, vos voluntariamente igualmente podés ir simplemente por ir, porque un amigo te dijo que vayas, porque tus familiares te estuvieron diciendo toda la vida de que tenés que ir a votar hasta el partido. No se puede quitar ese factor que está presente, tristemente está presente en la vida de los uruguayos, del ir a votar por votar. No se quita simplemente porque el voto sea voluntario. Lo que pasa con el voto obligatorio es que nos aporta datos a nosotros, datos numéricos, tal como, por ejemplo, en la última votación, del 3,5% de los votos fueron blancos o anulados, que no son los mismos, aclaro. Esto nos da datos numéricos de la cantidad de la población de que no está de acuerdo con ninguno de los dos partidos o de las opciones que tienen para elegir. Estos datos son importantísimos, ya que le permiten a los políticos que están en el poder poder decidir o poder conocer qué tanta proporción de la gente es a la que no está convencido con sus ideas y a las cuales tiene que todavía que llegar a convencer. Es por esto que el voto obligatorio promueve todavía más esto de que se nos hablaba de necesitar más propuestas más serias, más que convencer a más gente y basadas en los votos numéricos que nos aporta estas cantidades que son sumamente representativas porque son del 100% o una cantidad parecida porque obviamente que tenemos algunas excepciones por las cuales podés no ir a votar actualmente. Pero básicamente sería eso, vos tenés datos numéricos que te pueden llegar a ser una representatividad mucho mayor y más justa. Muchas gracias, termino mi discurso. Bueno, chiquilines, empiezo felicitándolos a todos por su participación. No sé, acá el docente, el profesor, el coordinador del torneo que tiene para hacer de conclusión, pero yo por mi parte, felicitaciones y varios oyentes están mandando mensajes en esa línea también. Algunos se colgaron en la discusión y aportan para los dos lados también. Bueno, es que en primer lugar me sumo a las felicitaciones. La verdad que no tengo otra cosa más que decirles que es excelente toda la instancia de este mini debate y este esfuerzo también de condensar las ideas en un espacio muy reducido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar decirles a los oyentes que tomen sus conclusiones. También vos ya decís que hay gente que está discutiendo porque son temas polémicos y celebramos que se pueda abrir esa cultura de debate sobre este y otros temas también. Es lo que vos decías, que tienen que hacer temas con gracia y esto seguro lo tienen. Entonces ya hay oyentes que se engancharon para un lado o para el otro de decir, bueno, aportar más argumentos, incluso algunos aportar algún argumento que después surgió en el resto de los discursos. Así que se nota que están bien trabajados, que están bien preparados los temas. Lo que vos planteabas es eso de preparar los dos ángulos. Eso se nota mucho. Entonces, bueno, les agradezco a todos. Horacio Bernardo, primero que nada, coordinador del Torneo Nacional de Debates. Y les agradezco a Germán Otero, del Liceo Número 1 de Rocha. Catalina Pereira, del Colegio San Ignacio. Jimena Valdomir, del Liceo de Gichón. Ávila Rosotti, del Liceo Número 2 de Carmelo. Jairo Gutiérrez, del Liceo Juan María Falero de San Bautista, en Canelones. Y Alexander Bonrapar, del Liceo Los Olivos, en Nueva Albecia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación aquí esta mañana en Perspectiva. Horacio, para el año que viene, repetimos. Sí, por supuesto. Tercer Torneo Nacional de Debate. Y con una novedad también, estamos planificando que los jueces, o sea, porque los jueces que juzgan a cada uno de los equipos, también puedan ser ex-debatientes. Porque una vez que pasan de sexto año y pasan a facultad, ya no pueden participar más. Bueno, estamos evaluando para que puedan seguir participando. Desde el lugar. Exactamente, ya con su experiencia de haber participado en los torneos anteriores. Muchísimas gracias. El debate completo está en YouTube. El debate final está en YouTube. Está en la página de YouTube de Diputados Uy, de la Cámara de Representantes. Y bueno, muchas gracias por la invitación.